Yeah Yeah, 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 yeah Jimbo This is the remix This En mí no creyeron, todos se rieron En derrota me vieron Nadie en mí creyó Por seguir luchando, de loco me tacharon El mal me golpeó, la tormenta se levantó Pero estuve tranquilo confiando en Dios Él me levantó y ahora estoy mejor Y ahora puedo decirles a todos Que vamos de gloria en gloria De victoria en victoria De victoria en victoria This is the remix Vamos de gloria en gloria Victoria en victoria Lo dice en su palafra Vamos de gloria en gloria Victoria en victoria Lo dice en su palafra Vamos de gloria en gloria Victoria en victoria Lo dice en su palafra Vamos de gloria en gloria Victoria en victoria Lo dice en su palafra Bienaventurado El que no anduvo en consejo de malos Que acepta la corrección Y de la mano de Dios nunca se ha soltado Vamos de gloria en gloria Avanzando en victoria La salvación está en Jesús y quitó lo sucio de la escoria Declaro vida para aquellos que necesitan de la cruz Para que puedan acercarse a la gloria del gran Rey Jesús Toda la gloria sea para ti, eres el único que me ayuda a mí Esto es diferente para que llegue a toda la gente Que está perdida y sin salida, como lo dice mi Jimba A pesar de mis caídas, gloríficate tú en mi vida Vamos de gloria en gloria, Dios ya nos dio la victoria Más firmó que un soldado de Troya, no me llames de nuevo a escoria Puedo decir que tú estás ahora aquí a mi lado Puedo decir que tú nunca me has desamparado Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Lo dice su palabra Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Lo dice su palabra Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Lo dice su palabra Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Lo dice su palabra Estamos en victoria, ya no conozco la derrota El Señor ya pelea por mí Al diablo lo dejamos en bancarrota No tuve que meter mis manos Se callaron los que de mí hablaron Sé que creerle al Señor no fue en vano Lo siento, se quedaron mirando Sé que de la batalla me quedaron muchas cicatrices Pero ahora les toca ver como el Señor es que a mí me bendice Y aunque voy de gloria en gloria, sin Cristo mi alma no se sofoca Mi mente se agobia, no existe mente toba Entiéndelo, sin Cristo no importa el flow Pues a mí el que me acompaña es el maestro, díselo Ando con Jimba disfrutando de su gloria No me aprende calle que es a mí, ya no me importa Los tiempos marcaron duro mi historia Pero me sirvió, pues ya no soy una escoria De gloria en gloria, de triunfo en triunfo Coronando como Salomón Tranquilo pastor, que no soy imposto Ni no vengo por el ofrendón No importa lo que diga el coro Solo oro, mi corazón a tesoro No importa el dinero, si en el cielo hay calles de oro Cristo, el que nos corona de vida y está sentado en el trono Solo en el confío, no importa mi nombre Solo a su nombre doy promo Bendecido siempre y sonriente la gente se pregunta cómo Si no hay más fuerte y sonando que timbre dentro de este tomo Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Lo dice en su palabra Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Lo dice en su palabra Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Lo dice en su palabra Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Lo dice en su palabra Ya, 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 ya tú sabes quién es Es Gu García Single Music, baby Y ustedes saben quién es Robert Domínguez Alduz Gutiérrez Luis Gutiérrez Apto García Y ustedes saben quién es Jinba J-Y-M-B, yeah